Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica. Hoy miércoles del corazón. Ya ustedes están acostumbrados a que los miércoles son del doctor Ángel González Medina. Así que hoy vamos a estar disfrutando de un programa justamente para aprender a cuidar la salud cardiovascular. Saludar a todo el equipo que conforma esta producción. A la cabeza nuestro querido doctor Amaury García, el doctor Rafael Montero, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, el doctor Roberto Lafontaine y nuestro equipo técnico que cada día nos asiste aquí en cabina Isidro Labur y Kelvin Frías. Recordarles que ustedes nos escuchan cada mañana a través de Rumba 98.5 FM. En la región del Cibao también tienen la oportunidad de escucharnos a través de Premium 101.1 FM y en cualquier parte del mundo en donde usted se encuentre también tiene la oportunidad de disfrutar de toda la programación de Rumba FM en nuestra página web www.rumba985fm.com.de o allí está disponible durante todo el día la programación de Rumba FM. Buenos días doctora Amaury García. Usted está como elegantoso. Yo me bañé. Se bañó. Me bañé hoy y entonces hoy estamos por acá y estamos contentos, estamos felices porque a pesar de los pesares, a pesar de que nosotros tenemos grandes desafíos como país, como ciudadanos, tenemos la oportunidad de seguir avanzando y escuchaba a uno de los líderes más importantes del cono sur en este momento, una persona, ese sonido que ustedes que ustedes oyen, el azúcar que está Lizania echándole al cosa. Entonces ustedes tienen ahí un líder, un líder de un talante mundial, por no decir más allá, que es Pepe Mujica, ya siendo un anciano en ese callejón en la que los seres humanos todos tendremos que transitar, que es el callejón hacia la eternidad. Él señalaba, creo que en esta semana pasada, unas palabras muy sabias, como suele acostumbrar decir, y es el conocimiento. El conocimiento es por lo que nosotros estamos hoy aquí. Lizania Salcedo se educó, se preparó, fue a la universidad y los padres de ellas pues le dieron como herencia en vida, herencia, la formación para que sea una mujer apta, una mujer responsable. Lo mismo hicieron con el profesor Ángel González Medina, uno de los investigadores más importantes, peso a peso, usted lo suma y él pierde. Si usted lo va a vender por libra, pierde él, porque pesa poco, kilogramos con cardiólogos, los agentados que son los cardiólogos y se cuidan. Un cardiólogo con la barriga que va de aquí a allá, la gente va la primera vez. Oye cómo es el tema. Entonces ese investigador habla, enseña porque se formó, porque se educó, porque se preparó para el bien hacer. El ingeniero igual, pero tiene que tener en el fondo un aspecto, todo el mundo, y hasta yo de la Catalina de Altamira, camino a Río Grande, hijo de Celina A. Silverio, y don Obón Estanislao García, y se crió papi, y está por ahí vivito y coleando, y coleando sobre todo. Gracias a Dios que no se le ocurrió ponerle a usted el mismo nombre. O boicito. Entonces, ¿qué hay de común entre toda la gente, entre los técnicos que hacen su trabajo decentemente, adecuadamente? La parte ética. Ética no significa que usted no cobre por su trabajo. Ética no significa que usted no se vaya con su familia o sus amigos un día a compartir sanamente en la playa y se quite la camisa o está en la playa. ¿Entiendes? Esto es lo que nos puede andar enseñando las bolsas y las mujeres las tetas en las plazas comerciales. Entonces, ¿qué requiere la juventud a el joven de hoy? Conocimiento y comportamiento adecuado para que no sea tan irrelevante como dice Pepe. Que usted no llegue a ser tan irrelevante, que no sirva ni siquiera para que lo exploten. Que no sirva ni siquiera para que a usted le nieguen un trabajo. Entonces, hay que formarse y aprender. Estos instrumentos son maravillosos. Mire, yo lo uso. Mire, yo lo uso con toda su marca que sea. No importa. La marca que sea no importa. Y yo uso de esto y uso de aquello. Pero eso es un instrumento de trabajo. Eso no puede ser. Ahí ya puse la cara de una de mis hijas. Eso no puede ser. No puede ser. No debe ser una amenaza para que la gente no se desarrolle y viva el día entero pegado a un instrumento consumiendo la basura que se produce muchas veces y que produce una serie de, digamos, de adicción, de conexión este tipo de dispositivo porque produce placer. Y todo lo que produce placer a usted le va a gustar. Eso es sin lugar a dudas y muchas veces sin medir consecuencias. Entonces, nosotros, este tipo de escenario en el que nos desenvolvemos cada día acá en Cátedra Médica, pues nos brinda la oportunidad de producir información, discutir con ustedes. Llámenos. Coméntenos su parecer respecto a lo que usted piensa de lo que nosotros aquí hablamos. Porque eso tiene que ver con salud. Eso tiene que ver con vida. Pero también eso tiene que ver con muerte. Eso tiene que ver con ignominia. Eso tiene que ver con discapacidad. Porque la enfermedad genera eso. Entonces, en este espacio que la familia es para allá, ¿verdad? Porque está su familia completa. No solamente Antonio o don Antonio, como le dicen aquí sus empleados, ¿verdad? Su esposa, doña Montserrat. Sofía, su hija. El otro chico que no recuerdo su nombre, Ricardo. O sea, todo el que participa de esta empresa, desde ellos que son los dueños propietarios, ¿verdad? Y jefes, hasta el empleado más humilde, Julio, están comprometidos. Cuando ven a uno de nosotros que vamos pasando a Lizaña, al doctor Ángel González Medina, o a un servidor que tengo el placer de dirigir este equipo de comunicación en salud, nos respetan. ¿Por qué? Porque la salud merece respeto. Entonces nosotros, este comentario inicial del día de hoy, miércoles del corazón, yo quiero que vaya al corazón de cada uno de ustedes, de que la salud es el bien más preciado. Usted puede tener dos o tres yipetas, tejo, tujo o como se llamen, mayati o como se llamen, ven, que vaya o que venga, no importa, ¿eh? VN, VN, lo que sea, del Llano o del Prado, lo que sea, y ninguna de esas villas que usted tiene, tiene tanto valor como la salud. Se dice anecdóticamente que cuando las personas están a punto de perder ya la vida y que han acumulado muchas riquezas, dicen, mire, yo doy todo lo que yo tengo, porque lo voy a volver a hacer ahorita, lo voy a recuperar ahorita, porque aprendieron o que tienen talento, a cambio de que me devuelvan la salud. Entonces muchas veces usted se entera de ese valor que tiene la salud cuando usted ya la ha perdido. Entonces es tiempo de hacer, de crear, accionar en pro de que el Estado Dominicano cree las condiciones para que la gente viva en un ambiente saludable. Comencemos por ahí. No le echemos la culpa y la carga solamente, como dice el doctor Selyt Ripley, un investigador de la epidemiología, que nos ha enseñado ese concepto. La determinación social es importantísima y los determinantes sociales también son importantes, claro que sí. Entonces, tomemos con seriedad el tema de la salud en la República Dominicana. Señor Presidente de la República, ya ahí se activan todos los chimosos de los organismos internacionales y nacionales y extranacionales, todo el mundo. Mira, dijo el Presidente, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, oiga bien, señor Presidente de la República, usted me recibió en su oficina en febrero, creo que del año pasado, Liz, fue, no, del antepasado, fue del año pasado, y usted llamó en ese momento ahí, pan, 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 a Daniel Rivera, que era el ministro de la Sazón, reciba al doctor, bien, y llamó ahí mismo ahí, pan, 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 a Mario Andrés Lama Olivero, mi pana. No ha pasado nada, señor Presidente, ni con uno, ni con otro. Y yo sé que probablemente Mario se ponga guapito, pero no importa, somos amigos, se va a tener que, dos problemas, ponerse guapo y de guaparse. Porque, bueno, no ha pasado nada frente al ataque cerebral. Hemos estado haciendo una serie de diligencia, como grupo estamos fortalecidos, el grupo que estamos tratando de que menos personas fallezcan y queden discapacitadas. Lo estamos haciendo, un grupo que ya estamos constituidos por ante la Procuraduría General de la República como una organización ya definida, con todas las de la ley. Ahora, señor Presidente, Sobrano Presidente de la República, si el Presidente no está en la cosa, parece que en los gobiernos, en la parte ejecutiva no se hace nada, es lo que parece. Entonces, vamos a iniciar desde el gobierno dominicano con una señal clara de que le interesa el tema de la salud. Y esa señal solamente la puede dar usted, por lo que yo he visto. Usted llamó ahí mismo al ministro, ya no es ese ministro, ya ese ministro es senador. Qué bueno que tiene su senaduría, también ojalá que desayune y que almuerce, ¿verdad? Y que vaya al Senado a hacer lo propio, al igual que Johnson, Encarnación, Neurocirujano, que Moisés Ayala, los dos conocidos míos, uno fue mi residente, yo le llevaba un año, y el otro fue estudiante mío, los dos buenas personas. Pórtense bien ahí, en ese Senado, para que yo desde aquí o desde donde usted no le diga cosas que ustedes no quieran escuchar, yo sé que tienen la posibilidad de hacer. Pero compórtense ahí como médicos. Usted lo que es médico, usted no es senador. Ahora tiene una posición ahí, tiene una curul, representa a Elías Piña y a Barahona respectivamente, pero usted es médico, entonces usted tiene que hacer todo lo propio y son saquen a los demás médicos que hay en su colectivo de los senadores y a los diputados, ahí tenemos a Manbrú, tenemos ahí mucha gente, tenemos los doctores de la Fuerza del Pueblo de mi partido. ¿Dónde están? Que no me acuerdo de ninguno de ellos, me van a matar. Y hagamos entonces una posición que valga la pena, desde el punto de vista de los ajustes que hay que hacer aquí, a la Ley General de Salud, la 4201, y a la Ley de la Seguridad Social, la 8701, para que la República Dominicana sea realmente un Estado democrático y de derecho. O como diga la expresión, un Estado social y democrático de derecho. O algo más o menos parecido así. Que realmente seamos un Estado donde la salud no sea una mercancía, pero que al médico le paguen. Y que le paguen lo digno. Porque una gente con preocupaciones, una gente pensando en que tiene que buscar 10.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos para un problema, uno puede estar prestándole la atención a lo más importante que tiene la gente, que es la salud. Entonces, el paciente que me va a ver a mí, al Darío Contrera, y el paciente que me va a ver a mí, al Oncológico, y el paciente que me va a ver a mí, a Obstetricia y Ginecología, que paga 5.000 pesos de consulta en Ginecología y Obstetricia, porque eso es lo que ahí, en ese lugar, cuesta en mi servicio. Es el mismo, con el mismo nivel de calidad en el Darío Contrera. Si yo lo atiendo, pues yo no puedo cambiar. Yo no puedo mutar. Tengo que tomar la presión igual. Tengo que conversar con él igual. Tengo que desaminarlo, como decía una señora que era curiosa en el campo, que hacía botella. Una señora hacía botella. Ella decía, yo lo desamino. Tengo que examinarlo, hacer examen físico, y formularme una conclusión clínica preliminar y mandar a hacer laboratorios e imágenes para al final establecer un diagnóstico definitivo. No puedo bajar la calidad, pero eso cuesta. Entonces, ¿cómo va a ser que usted me va a pagar mis 60.000 pesos por un mes de trabajo donde yo le opero un tumor? Que solamente operar el tumor cuesta dos veces eso. Entonces, aquí hay que crear condiciones para que los médicos trabajen estimulados, contentos, ¿entiendes? Eso es elemental. Y los médicos, entonces, tienen que ser, tenemos que ser empáticos con los pacientes. Usted no puede caerle a patada a un paciente. Esto es un fresco. Si usted le cae a patada con un maltrato, para eso no fue lo que usted estudió. Y si yo me encuentro por ahí, nos embrujamos de boca, claro. Yo no peleo. Busco un moreno ahí fuerte que pelee. Pero si yo me encuentro con una situación así, le digo, mire, doctor, lo que usted está haciendo, no es lo que le corresponde. Pero al Estado le corresponde poner a los médicos las condiciones. Y los médicos tienen que cumplir con su deber. Entonces, hemos estado asimétricos durante mucho tiempo. Y por eso, entonces, señores, yo les digo, eduquémonos, formémonos, cada vez más juventud, divino tesoro, prepárense para lograr tener mayores oportunidades. Ese teléfono que usted usa en demasía en las redes sociales, sáquele la mitad del tiempo y dedíquese a leer, aunque sea un paquito de calimán. Bueno, todo dicho, doctor. Definitivamente un comentario sin desperdicios. Hay muchas cosas que mejorar. Hay inversiones que hacer en el área de la salud. Aquí se invierte en otras cosas que tienen menor importancia, porque la salud es uno de los sectores a los cuales hay que ponerle más atención. Y definitivamente, pues, estos aspectos que usted menciona son fundamentales para que la ciudadanía pueda recibir un servicio de calidad en el ámbito de la salud. Bueno, presentando el contenido del día de hoy, que se nos escapó iniciando, pues, sabemos que hoy es miércoles del corazón. Vamos a estar conversando con el doctor Ángel González Medina sobre cómo medir adecuadamente la presión arterial. Así que ustedes pendientes a todo lo que vamos a desarrollar con el doctor. También, pues, tendremos el segmento acostumbrado del ABC de la CV y sobre el escritorio, que tenemos muchísimas informaciones interesantes que plantearles a ustedes hoy de esos titulares que se han generado en el área de la salud. Y, pues, para aprovechar el tiempo iniciando, hay una información, doctor, un tanto preocupante. Se habla de que el 9% de la población dominicana sufre de enfermedad renal crónica. Y, por lo tanto, los expertos, los especialistas en el área de la nefrología, están haciendo un llamado a la ciudadanía de poder estar pendiente a dos condiciones que son las causas principales de este tipo de enfermedad, que son hipertensión y diabetes. Así es. Mira, Liz, el doctor Ángel González Medina, nuestro profesor de cada miércoles, cardiólogo, pues, llegó hoy primero que nosotros. Sí, responsable virtual. Ya está aquí, ya está aquí en el set. Doctor, buenos días. Buenos días, buenos días, Mauri. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno. Una corbata, una corbata de corazón. De corazón. Siempre con mucho ánimo para... De corazón, porque es roja. Roja. Y también tiene corazón. Tiene corazón. Tiene corazón. Esa es... Es un cardiólogo que ama su... Esa... Esa... Es especialidad. Sí, esa corbata probablemente sea de la American Hair Association. Así es. ¿Es así? Así es. De cara. De cara. Carlos Batista Matos, mire, esa es cara, esa. Porque esa es de la Hair Association. Sí, American Hair. Buenos días, Liz. Buenos días, Isidro, Kelvin. Buenos días a todo el público que nos está escuchando y que nos está viendo en YouTube y diferido también. En todo, en toda la plataforma. O sea, aquí... Y en televisión, doctor. En disposición de orientar a la población. Un aspecto tan importante, porque eso lo vivimos día a día. Sí. La toma o medición de la presión arterial y que uno siempre tiene que estar corrigiendo a las personas de que realmente cómo debe hacerse adecuadamente para que no se ponga ansioso, no se angustie si realmente no hay necesidad. Y eso es muy importante y no solamente para la población general, incluso para los médicos. Yo siempre señalo mucho esto, por ejemplo, en la universidad, que se den cuenta quién mida la presión como debe ser. Y también a los médicos, hay que enseñarles, doctor. A los médicos. Sí, a eso me refería. Eso son, ¿verdad? Me refería. Sí, porque a los médicos hay que enseñarles a tomar la presión. Sí, sí, sí. Eso de... Y el problema es de nosotros, de los profesores, que muchas veces no enseñamos. Y no es que no saben, sino que no lo ejecutan, no lo hacen bien. Por eso, y al final, entonces tú encuentras un paciente que tú le estás tomando la presión y el paciente tiene el brazo como un palo. Exacto. Y está duro el paciente, y está trinco. O con el brazo hacia abajo, o con el brazo hacia arriba. O está haciendo balsalva. Exacto. Que usted le va a explicar. O está hablando en ese momento, porque el paciente no debe hablar. Está con el celular. Está tranquilo. Está con el celular. Exacto. Bueno, doctor, hay esa noticia que dice Liz. ¿Qué porcentaje, Liz? Es que... ¿Qué por ciento de la población tiene enfermedad renal crónica? Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, para la gente de a pie, la gente que quizá no tiene mucha formación educativa, técnica, es cuando los riñones se dañan ya de manera definitiva. Enfermedad renal crónica. Lo de crónico es porque ya va a pasar mucho tiempo, o ha pasado mucho tiempo, mal funcionando. Y entonces, doctor, esta asociación de enfermedad renal crónica, de que se le dañaron los riñones, que va para diálisis, ahí es donde finalmente, y no echando cuco, señores, pero es la realidad. Mi tesis de grado, yo se lo dediqué a dos pacientes. A uno, un cardiópata, un paciente con enfermedad cardíaca, en el Padre Villini, conocí esos dos pacientes. Mi primera rotación del internado fue medicina interna. Eso es medicina. Además, somos técnicos. Yo soy plomero del cerebro. Porque vivo metiendo cablecito para el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? El otro paciente, Irma, a Juan, se llamaba Juan, cualquiera puede ser Juan. Ellos ya partieron de este mundo, ambos. Y la verdad es lo que sufre un paciente y su familia en diálisis. Y eso, toda vez que se puede evitar, se puede hacer todos los esfuerzos. Doctor, 9% de la población con esta condición y se vincula a la hipertensión como dentro de los primeros problemas y seguido de la diabetes. Correcto. Fíjate, lo importante de la enfermedad renal crónica es que precisamente, al igual que la hipertensión arterial, en sus primeras etapas es una enfermedad que puede pasar desapercibida, de que no puede estar produciendo ningún tipo de síntoma o manifestación clínica y, sin embargo, sus riñones se están dañando. Entonces, ¿cuál es la causa principal? ¿O cuáles son las causas principales? La hipertensión arterial y la diabetes. La famosa nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque ambas enfermedades dañan los vasos sanguíneos. Dañan el endotelio, el famoso endotelio vascular. Y el riñón, precisamente, funciona a través de las arterias renales y cuando esos vasos se dañan, esas arterias o sus ramas de esas arterias es lo que lleva al deterioro en gran parte de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica. A eso hay que agregarle los procesos inflamatorios, a veces enfermedades que son del tipo autoinmune que todavía no conocemos muy bien. ¿Cuál es la causa definitiva? Procesos infecciosos que también pueden dañar nuestros riñones. Entonces, la presencia, por ejemplo, de cálculos renales, que si nos descuidamos con ese tipo de situación, pues entonces sabemos que estos pacientes van a tener un grave problema que es ya la insuficiencia renal crónica que necesita ser sometido a diálisis. Un procedimiento que no es cómodo, que no es barato y que además los pacientes prácticamente, yo diría, que dejan de vivir porque tienen que ir a diarizarse dos, tres veces a la semana y entonces además las limitaciones que van a tener en su vida por tener esta enfermedad. Claro que con los avances se han logrado muchas cosas, pero yo creo que, como siempre he dicho, lo importante es prevenir. Prevenir toda persona que se detecte que es diabético, que se adapte, que tenga la voluntad de su adherencia al tratamiento, de su seguimiento rutinario, al igual que el paciente hipertenso. Porque lo lamentable de todo esto es que después que se dañan nuestros riñones no tenemos solución definitiva o perfecta. A muchos pacientes les va bien con su trasplante, pero tienen que seguir durante un periodo con su diálisis. Muchos ya, a pesar de la diálisis, no podemos ofrecerles más nada. Esperemos que en el futuro el avance, la investigación y la medicina puedan encontrar otras soluciones que no solamente ayuden a mejorar y a prolongar la vida de estos pacientes, sino ojalá sea hasta la solución definitiva, sobre todo prevenir la enfermedad, que es lo más importante. Hemos logrado avances terapéuticos, avances tecnológicos y hoy nos sentimos más contentos que antes porque podemos prevenir y podemos orientar a los pacientes para que cuiden sus riñones. Pero hay personas que a veces no quieren tomar medicamentos porque creen mucho en los medios o en lo que le dicen los médicos de la calle. No, yo tengo niveles de creatinina ligeramente elevados, pero eso no es nada, porque yo hago esto. Bueno, tenemos que tomar medidas para no llegar ahí. Y si llegamos a tener una pequeña alteración, hacer todo lo que nos recomienden para que esos riñones no lleguen a un daño definitivo y nosotros podamos tener entonces una vida duradera y en calidad. Aquí hay unos detalles, doctor, que son mucho más preocupantes y es el hecho de que hay mucha gente por ahí que es hipertensa y desconoce que lo es. Hay mucha gente por ahí que es diabética y desconoce que lo es. Y en el caso de la enfermedad renal, pues es una enfermedad que puede cursar sin síntomas. Entonces ahí se complica muchísimo el tema de poder identificar a tiempo la hipertensión o la diabetes que están causando ese daño renal. Ya te dice, bueno, perdón, que ahora inclusive se ha acuñado un término, se ha admitido este término porque existe un interés especial entre las tres especialidades de corazón, endocrinología y nefrólogos, el llamado síndrome cario renal y metabólico, o cario metabólico y renal. Es decir, un manejo integral de ese paciente para que no llegue al daño renal. Y si llega algún daño renal, no sea un daño que sea tan grave que no sea ya la última situación que tenemos que manejar, sino todo lo contrario. Tratar de que el paciente tenga una vida, pueda sobrevivir con calidad con el manejo de sus enfermedades. Y ahí la importancia de lo que usted mencionaba finalizando su comentario anterior, de seguir creando la conciencia en la gente de la importancia de esas consultas preventivas, justamente porque estas tres enfermedades no dan síntomas. Entonces el paciente puede llegar con una condición de salud ya muy deteriorada cuando ya hay síntomas, es probable que esa enfermedad esté muy avanzada. Y nosotros aquí desde el día uno hemos estado insistiendo en la gente que nos escucha sobre la importancia justamente de esas consultas preventivas para evitar esas enfermedades que ya le restan calidad de vida al paciente, que implican una inversión económica del bolsillo del ciudadano importante y que entonces complica muchísimo también toda la dinámica familiar. Correcto. Así es. Bueno, hay otra información que creo que nos da tiempo para ella y es el tema de que el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras está representando un desafío en Latinoamérica. Cerca de 30 millones de personas viven en América Latina con enfermedades raras y la mayoría con un diagnóstico tardío justamente porque como son enfermedades raras y aquí me gusta mucho, doctor, esa frase que usted utiliza de que hay que pensar en las condiciones para poder investigar y llegar a un diagnóstico certero. Entonces en el caso de las enfermedades raras es que los especialistas puedan pensar en ellas para poder lograr esos diagnósticos a tiempo que le den a ese paciente la oportunidad de recibir tratamientos adecuados y de que esas enfermedades no avancen. Y eso tiene una gran trascendencia. Fíjate, a veces vemos pacientes que tienen síntomas que nos parecen muy lógicos. Pacientes que ellos mismos dicen, yo soy muy ansiosa, me dan palpitaciones y he ido a muchísimos médicos, no me encuentran nada. Y resulta que dicen, mira, no hay que especular, lo que hay que evaluar bien al paciente y pensar dentro de todas las causas que puedan causar esto, hacer los procedimientos que correspondan para establecer un diagnóstico como me ocurrió hace dos semanas. Una joven que había tenido hipertensión durante su primer embarazo, ella se quedó siendo hipertensa, pero además siempre con muchas palpitaciones, que no puede dormir, que las palpitaciones, bueno, y le tratan ya por varios años, nueve años, y resulta que, bueno, mira, no encontré nada en tu examen físico ni en el electrocardiograma, pero tengo que pensar en enfermedades que puedan causar eso, aunque no den síntomas ni muestren nada. Y pienso en dos posibilidades que tú puedes tener y necesito, no voy a pedirte más nada, te voy a pedir un procedimiento que es rutinario en la evaluación del paciente cardiovascular, que es un ecocardiograma, con la única diferencia de que te van a poner un suerito, te van a hacer como especie de un contraste con el mismo suero, y vamos a descartar esa patología, que es la que creo que no tiene, pero pudiera ser. Exacto. Entonces, esa era. Esa era el diagnóstico. Ya tenemos un diagnóstico. Y la importancia de pensarlo. Y a partir de ahí, investigar que otras cosas pudieran estar asociadas a esto, ¿para qué? Para entonces hacer el tratamiento correcto, definitivo. Porque a lo mejor el paciente es lo que necesita muy poca cosa, pero si tuviéramos que hacer algún procedimiento, entonces ya tenemos reconocimiento y poder hacerlo correctamente. Y yo pienso, Liz, doctor Ángel González Medina, y sobre todo la gente que nos escucha, que nos ve a través de todas nuestras plataformas, que el espíritu de este grupo, que por cierto es el primer grupo que crea una legislación, Colombia es uno de los países, ahí tengo una gran cantidad de amigos, una gran cantidad de gente buena. Ahí tengo, por ejemplo, el caso de Nelson Lobelo. Nelson Lobelo es un neuroradiólogo intervencionista de los mejores que hay en toda Colombia. Pabón, ahí hay una gran cantidad de gente muy buena, Boris Pabón, en Medellín. Y el nivel de la medicina colombiana es alto, 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 de muchísima calidad, de muchísima calidad. Y por cierto, les voy a decir esto, les voy a decir esto. Mucha gente, pribón hasta la tasa, pero también gente que tiene, que quiere darse, tiene la posibilidad, sabe hablar inglés, tiene su dinero, pues váyase para Nueva York. Pero ocurre que hay mucha gente que se guaya. ¿Todavía escucharon el término, verdad? Que se frustra, ¿verdad? Más pola y ahí, un poco más técnico. Que puede venir con el moco para abajo, porque no encontró una cita con un cardiólogo del previsteriano, teniendo aquí un investigador. Fue a buscar un cardiólogo, ¿verdad? Non plus ultra, de uno de esos hospitales que son buenísimos. ¿Quién ha dicho que son malignos? Son buenísimos, pero se pasan dos y tres meses para poder encontrar una cita con un cardiólogo. Gente que vive allá. Pues yo tengo que, a mis hermanas, por ejemplo, que tengo en Estados Unidos, muchas veces tengo que conseguirle cita desde aquí. Conseguirle cita yo con amigos desde allá. ¿A esto no le ha pasado, doctor? Claro que sí, con mucha frecuencia. Bueno, buenos días, diga usted. Buenos días. Diga, buenos días. Buen día, buen día. Adelante. Saludos, doctor. Yo quiero agradecerles una vez más a ustedes por esta labor que están haciendo de educarnos. Y eso nos hace cuidar nuestra salud, que es el activo más apreciado que tenemos. Así es. En mi caso yo tengo ya unos meses ejercitándome. Y de verdad que la diferencia que he sentido es del cielo a la tierra. Has dicho ejercitándote. Ayúdame, Isidro, que parece que tú... Sí, correcto, ejercitándome. Ejercitándote. Sí, sí. Ejercitándome, haciendo deporte, ganando masa muscular y perdiendo peso. Y es una bendición. Y todo eso es gracias a ustedes, a las buenas recomendaciones que ustedes nos dan. Excelente. Un abrazo. Excelente. Gracias por tu aporte. Gracias por compartir eso que nos estás diciendo. Entonces les decía que Colombia tiene un nivel altísimo. Entonces mucha gente que tiene algunos recursos, óyame, tiene la posibilidad de hacer buena medicina en Colombia. En Colombia hay buena medicina. También en la República Dominicana tenemos buenos profesionales. Que hay gente muy buena, que hay gente muy buena, que probablemente no está en el previsteriano, que probablemente no está en esos grandes centros, en el más lleno, pero se formó bien y le va a prestar la atención que usted necesita. Y ya las cosas son muy horizontales. Buenos días. Buenos días. Excelente programa. Gracias. Es para preguntarle al doctor, doctor, yo tengo el promedio de 16 años tomando mi pastilla de la presión. Nunca he ido al médico ni presión alta ni presión baja. Cada vez que voy allá me dicen, sigue tomando tratamiento. ¿Qué usted cree que puede ser? Sigo todavía con eso. Oiga, los años. Una pregunta, mi amor, que el doctor te va a preguntar más cosas, pero yo como preguntón, ¿dónde tú vives? Aquí en la capital. En la capital. Doctor, adelante. ¿Te quería preguntarle algo a ella? Sí. No, hay un aspecto importante. Siempre que eso ocurre, yo creo que siempre hay la oportunidad de revaluar al paciente. ¿Qué significa esto? No solamente tomar la presión arterial, realizarle su consulta completa, ver su fondo de ojo, si le examinan la retina, para ver si en verdad, a pesar de que el paciente tenga la presión normal, la presión sigue causando daño. Porque muchas veces el paciente va a la consulta y la presión está normal. Entonces, hay que detectar que no esté teniendo hipertensión enmascarada, a pesar, o sea, que no esté controlada. Y eso lo vamos a determinar complementando con otros estudios. El examen es de la retina en el mismo consultorio. Si no se tiene un oftalmoscopio, enviarle entonces a un oftalmólogo para que le dé la información, número uno. Dos, hay que hacer los secos cardiogramas para ver si a pesar de todo, esa hipertensión está repercutiendo. ¿Por qué? Porque la presión arterial varía. Y así como la presión arterial se normaliza cuando uno está en un consultorio, así también el paciente por tensión, la presión nada más le sube cuando está en el consultorio del médico. Pero en medicina hemos aprendido que el seguimiento es muy importante para poder detectar a tiempo si lo que estamos haciendo no solamente es un efecto cosmético de una cifra, de una cifra, si se está produciendo daño por la hipertensión arterial. O sea, qué bueno que es importante saber si a usted se le está haciendo sus exámenes rutinarios cada cierto tiempo, por lo menos cada año, ver que su enfermedad no ha ido avanzando ni causando otros problemas, aunque no se detecten en un examen corriente. Así es, señores, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos hoy. Hablamos con el doctor Ángel González Medina del corazón y por el corazón acá en Cátedra Médica. Cátedra Médica.